hola buenas gente aquí la vida es juego en otro gameplay comentado hoy continuamos aquí con ayside at space 2 si os acordáis el capítulo pasado en el pasillo ese se dio una buena y hemos llegado hasta aquí llegamos aquí esto qué cojones es a ver vamos a ver algún puzzle que habrá que resolver esto nada y esto activar apagado no pirula vale no pirula vamos a ver vamos a ver qué cojones hay que hacer en el momento se pueden coger cositas que siempre van bien y no hacen de sobra cositas para isaac otra caja por aquí y ahí un raje de toma por culo y ahí hay otra minas esto que es un diagrama de esos para almacén vale vamos a ver dónde ha ido a parar eso tío no lo veo me quedo con la leche y ahora habrá que ir poniendo cositas en los huecos esos me imagino serán cosas de estas a ver vamos a ver esta va aquí parece vale 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 toma la tapa mira aquí hay cositas ven otra pieza por aquí a ver volando a ver esta esta aquí esta aquí coño ¿dónde están las otras tío? que no las veo ¿Dónde está? Es que no te busco Aquí está Aquí está la otra ¿Aquí dónde va? No lo sé ¿Dónde irá? Vamos a buscar Vero, vero, vero Vero, vero, vero Ahí está, mira, aquí Venga, ya está claro Hola ahí, mi señor Soy un puto crack Soy un puto crack A ver Vamos a activar la centrifugadora Porque creo que aquí no hay nada más para recoger No lo parece A ver, un repasito por si acaso No, ya no hay nada más Vamos allá Vamos allá Y se irá la gravedad Me imagino la gravedad cero se irá Activamos Ale Ok Por si acaso vamos a asomarnos por aquí Puede haber alguna superica Pero no parece que haya nada Vamos otra vez al pasillito A ver si está otra vez lleno de peña Joder, macho Una pesadilla Bueno Qué pocas cosas tengo, nene Qué poco tengo, tío Guau Qué chungo Un botiquín Ah, guardamos por si acaso Ya sabéis que a mí me gusta guardar Ya que hemos hecho el pulle Pues guardamos Vale Guardaico ¡Hasta coño! Me cago en la leche Me cago en... Uy Hostia Eso es todo lo que pasa en el primer juego Es verdad, tío Es verdad, tío En el Dead Space 1 Ahí en la nave Que había el brazo ese De los cojolas Es verdad Sí que es verdad, sí Pichejos Por ahí repartidos Vale Vamos a ir cogiendo Minas de estas Y... Esperemos que no salgan más Ahí está lo guardado Vale Me he activado la centrifugadora Me dirijo de vuelta a la estación de monorail Bien Casi no se desconectado del raíl magnético Manténme al tanto Bueno Vamos allá Otra vez aquí con descontaminadores Que me da a mí Que ahora sí que me van a salir Me da a mí que ahora sí que me van a salir ¿Sabes? Así que voy a empezar Bueno, bueno No, mira ahí Siempre va bien No te digo yo No te digo yo Que ya están ahí los hijos Putas Su puta madre Está por aquí también Claro No te digo no No te digo yo Que ya estáis No me voy a ir No me voy a ir No te digo yo Su puta madre, tira pa' allá, coño Mira, tío Mira, tío, qué asco, de verdad Hijo de puta Hostia, estoy más gordo ya Hijo puta de madre Muérete, cabrón, muérete Mierda, 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 que me mata, tío Me cago en ti, es que me ha matado Me cago en su puta madre, tío Joder, macho, qué chungo, tío Te empiezan a salir ahí por todos los lados, tío Y te dejan aviado, ¿sabes? Me cago en la puta Me cago en la puta de oro, este Vamos a ver Vamos a ver, por lo menos me ha dejado aquí Al ladico de la puerta Habrá que replantearse la estrategia, ¿no? A ver Ahí la mina va bien porque ahí cae la gente La verdad es que es eso, tío Que como te salen por todos los lados No te puedes poner en ningún sitio Y diría, ah, aquí me pongo aquí Y no aguanto No, tío, es que te salen aquí, allá Hunda leche, ché A ver, vamos a ver ¿Cómo aguantamos esta vez? Bien, hijo de puta, ven aquí, ven Joder, puta, eh Dale, dale, dale Ahí, a comeros las minas, hijo de puta Tiene, tiene La leche Me cago en su puta madre Me cago en la madre que parió Me cago en la hostia de puta, tío Qué asco de verdad, ché Ya pa' allá, hombre No me ha dado a la gente, coño No me ha dado a la mierda, hombre Joder, macho Hostia, ya vienen los wardens Toma, cabrón Toma Toma Toma, toma, toma Uy, 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 uy Para eso está Para eso está Joder, macho Costarán de matar los mierdas estos, tú Joder, macho Qué carnicería, chaval Qué carnicería, nene Pua, qué mal rato, tú Como veis Esto cada vez está más chungo, tío Claro Ya esto Esto y el capítulo 10 ya Del juego Y en la nave La nave Que empezó todo Pues ya me dirás tú Lo chungo que está esto Cada vez más Vamos a continuar Dios, cómo se lleva la pinza a ese hombro A ver si puedo mejorar algo por aquí Total, solo tengo dos nodos Me cago en la leche Miréis, hoy día No puedo dar nada, tío Ahora mejor Eso Para que llegue hasta la duración Bueno Bueno, vamos por aquí A ver la gente Por aquí Nada Se abre por aquí Nada Escalerita Uy Uy, uy Cosa de puta La mierda Su puta madre Ya no caigo en esa trampa Bueno Subimos al ascensor Cosa de puta Bueno, quedamos aquí otra vez Así que nada, voy a guardar Voy a guardar, que ya lo veo bien por hoy Y nada gente, vamos a dejarlo Que ya llevamos casi cuarto de hora Y nada, ya sabéis Hasta el próximo vídeo, chao